Hola amigos moteros, ¿cómo están? Bueno, yo les debía un videíto en carro de las cosas que la gente ve que hace uno como motero y uno como motero no se da cuenta entonces espero que les guste y por fin tenemos nuevo video por fin, por fin tenemos nuevo video una cosa que debemos tener súper, súper en cuenta es que cuando tú vas en carro y hay una moto que va más lento que el carro la gente suele cerrarla, la moto la gente suele como echarle pito y apanarla entonces si tú vas a ir despacio en una moto pues no te vayas por el carril izquierdo izquierdo pues el carril supuestamente rápido pues por seguridad algo de lo que no me he acostumbrado es que las motos pasan pues cuando manejo carro las motos pasan muy pegadas así como va a pasar él a los carros y pues digamos que yo no le tengo mucho el tiro como a las distancias todavía en el carro entonces yo siento que me van a estrellar y siento que les tengo que dar muchísimo paso cuando tratas de zigzaguear en medio de los carros a veces no calculas muy bien y rayas la parte trasera de los vehículos o la parte delantera retomando el tema de la visibilidad y los puntos ciegos en los vehículos debemos siempre tener una distancia muy prudente adelante y atrás de los vehículos recuerden que ellos no los ven o sea tengan en cuenta eso y recuerden ellos no nos ven algo que nos pasa muy frecuente como motociclistas es que digamos pues lo que no se debe hacer es pasar dentro de los carros pero cuando pasamos en medio de los carros quizás a veces tocamos algún espejo y es como de muy mala educación pues salir corriendo y haberse tirado a un espejo de la cual la persona no tuvo nunca la culpa porque uno fue el irresponsable pero considerado ya Y pues la idea no es pasar por el medio de los carros, tener mucho cuidado, ¿no? Porque también hay personas que pueden estar bajándose a algún taxi, etc. Si tú no viste mi video de los puntos ciegos, te recomiendo que lo veas. Los carros tienen puntos ciegos más por los parales de las camionetas, los vehículos, la gente que no mira los espejos. Hay veces que uno no ve las motos. Tú sabes que una moto es súper pequeña, entonces puede quedar en un punto ciego del vehículo, digamos, en esta camioneta y atropellarlo sin querer. Entonces le recomiendo que vean el video de los puntos ciegos. Eso sirve para incluso motos, carros, tractomulas, carratanques y bueno, todas esas cosas. Entonces te recomiendo que lo veas porque es súper importante. Algunas personas no saben ni para qué son ni cómo se usan. Las direccionales. Las debes también saber usar, no es solo ponerlas y ya. Debes usarla para cualquier movimiento que tú vayas a hacer. Así sea voltear a la derecha, a la izquierda, incluso para cambiar de carril. Recuerda que siempre debes usarlas y debes ponerlas siempre con anticipación. Así como nosotros también debemos esquivar huecos para salvar nuestra vida, los carros también lo hacen y debes tener esto muy en cuenta. Y para evitar esto debes tener una distancia súper prudente con los vehículos. Ellos también esquivan huecos. Como habíamos hablado en videos pasados, si no lo has visto lo puedes ver, acá te dejo el link. La visibilidad de nosotros en las noches es muy importante. Bueno, en las noches, en el día también. Pero en la noche es como el doble de importante. Una moto sin reflectivo y más, si no tiene funcionando su stop, es muy peligrosa. Cuando en carretera tenemos la línea punteada para poder adelantar, hay veces que los carros cuando lo van a hacer no miran que alguien previamente también está adelantando. Ese alguien puede ser tú en moto. No, ya dije, Lorenzo, yo le dije. Me da de favor, no estoy como todos suciosos y me van a hacer daño, no muerdo. Si a Lorenzo le ha prendido todas las cochinadas. Ah, sí. Lorenzo le ha prendido todas las cochinadas. Espero que como siempre les haya gustado y les haya sido súper útil. No olviden compartir el video con todos sus amigos moteros y por supuesto suscribirse a este canal.